Para recibir la pelota en diagonal y de primera intención filtrar el esférico a quien aparecía por el sector izquierdo, me parece que es Vilchis, lo vamos a ver en la repetición, Vilchis trata de sortear al arquero por arriba a Bravo, mira que buena jugada, aparece muy bien Eric Sánchez y cuando la pelota parecía que terminaría en gol, muy bien Bravo, alcanza a salvar su arco pero para la mala fortuna la deja ahí. Y el mérito absoluto de Nurce es continuar acompañando la jugada, nunca perder de vista el balón y simplemente lo choca a medio metro o menos de la línea de gol, muy bien. Es el séptimo gol de parte de Nurce, el mejor realizador en la liga de ascenso hasta estos momentos y han sido seis goles con la derecha y uno con la cabeza sustante. Fútbol en tus manos, Telcel nos indica entonces que rompió esa racha de tres jornadas sin hacer presencia en materia de gol Roberto Nurce y los siete que ya cita nuestro compañero Carlos Moreno.